Buen día y como están muchachos, el día de hoy vamos a continuar con la parte número 3 ya de modo historia de Pokémon Masters, para eso sin más preámbulo, vamos. Y listo, ahora lo que nos está pidiendo es utilizar eléctricos tipo lucha, así que vamos a utilizar el tipo eléctrico como Pikachu. Y nuestro Bucario que tenemos en el momento. Ok, con eso vamos a bastar. El DPS que tiene el Bucario es muy alto. Y lo vamos a tener. Vamos adelante y vamos a ver. Y la segunda vez que vamos a ver los tiros. Vamos adelante y vamos a ver que te llego. ¡Fiu! ¡Fiu! ¡Siu! ¡Ike! ¡Ike! ¡Fiu! ¡Fiu! Vamos a empezar con este trate de los títulos que podemos hacer aquí en este momento. ¡Ike! ¡Dumerio! ¡Hah! ¡Hah! ¡Vamos a utilizar un poco de los especiales para poder cubrir el ataque! ¡Piare! 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 ¡Sis deario! registration Peab Hun Piano ¿Estas? why Es recomendable de que se pudieran utilizar otro tipo de tokémons Acá es el principal, es el jugador miléctrico Ahí viene el tokémons del contrasecante Y un breon Existente Efectivamente Efectivamente Yet crime Esto es bien En permanencia Está bien Donde derrases Descubre Donde derrases Donde derrases Queara ¡Suscríbete! 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 ¡B conmigo! ¡No, no, no, no! ¡Eheh, ya está! ¡K? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¿Qué es eso? Ah Oh Oye No 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 Ha Ha ¿Verdad? Ya como de acá Ah Uh Uh Ah Ha-hah Un ¡Gracias! 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 ¿e fue que no he llegado? ¡Gracias! 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 ¡Esperado! ¡Pumbre! ¿Puede descanado? ¡Gracias! 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 Kira ¡Gracias! ¡Auul! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿No tienes que tener un poco de tuve? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Gomenne! ¡Oh! 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 ¡Oy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias con nosotros viernes en una noche, ¿verdad? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.